Ya hace ya casi una década, senadores formularon un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se reconociera la denominación de puerto-ciudad en 18 puertos, incluidos al de Lázaro Cárdenas, mediante la cual se deberían armonizar y homologar las leyes vigentes para el efectivo desarrollo de los municipios portuarios. Este exhorto consideraba injusto que los municipios que albergan desarrollos portuarios en sus respectivos territorios no se vean directamente favorecidos con la generación de la riqueza portuaria. El exhorto buscaba, asimismo, el fortalecimiento financiero de las ciudades que alojan puertos con la idea de que éstas tuviesen mayores posibilidades de crear un marco de gestiones y apoyos que les permitieran implementar agresivos programas de infraestructura urbana y de servicios con la idea de que las ciudades se convirtiesen al mismo tiempo en un complemento de la competitividad de los puertos. En el paso del tiempo, el exhorto se fue desdibujando hasta perderse, pero no así la validez de la idea que ha continuado vigente en el ánimo de los pocos legisladores preocupados por el desfase entre el crecimiento económico de los puertos y el rezago que experimentan las ciudades donde se emplazan, aunque nunca hasta ahora se haya concretado ninguna iniciativa en tal sentido.